Venezuela, reconocido por su oro negro, el petróleo, por primera vez en muchos años ha conseguido exportar otros productos y superar la renta petrolera. Renta que, según declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que aunque no reconoce responsabilidades, admite que la nación ha dejado de percibir 65 millones de dólares desde el 2014. Venezuela ha completado este año unas pocas exportaciones que, según analistas, no pueden entenderse como un signo de recuperación económica. El licor de cacao y la carne han tomado protagonismo. Ambas transacciones son históricas para el país caribeño que por primera vez tiene un contrato tan grande con Cuba por el licor de cacao al exportar 100 toneladas de este y, más sorprendente aún, el contrato con Irak para el envío de 1.600 toneladas de carne cuando hace más de 120 años no se veía tal negocio. La Federación de Ganaderos recrimina que no hubo concurso ni licitación para este acuerdo, sino que se benefició a un grupo pequeño de personas quienes a todas luces estaban avalados por el gobierno. Además, los ganaderos locales han recriminado que los costos de su trabajo no son tenidos en cuenta y que mantener la operatividad tiene cada día más dificultades por la escasez de gasolina, fallos en el suministro de agua o electricidad. Así lo cuenta F. Armando Chacín, presidente de Fede Naga. Maduro reconoce que el país está importando más de lo que exporta. Además, reveló que el país pasó de percibir 56 mil millones de dólares anualmente, aunque no especificó en qué año, y pasó a recibir menos de 400 millones de dólares en 2019.